Casa muy bonita, estamos vendiendo esta casa muy bonita en Lijayacres, Lijayacres queda dos horas de Miami y dos horas de Tampa, en el Golfo de México, cerca de las playas, cerca del mar, cerca de los centros comerciales, cerca de Walmart, cerca del aeropuerto internacional. Esta casa consta de tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso baldosa, una piscina nuevecita espectacular cerrada, en un cuarto de acre, usted puede comprarle el lote de los lados, que si usted lo necesita, puede hacer medio acre o más de medio acre. Tiene un garaje casi como para diez carros, larguísima, ahí están viendo, tiene un garaje para dos carros adentro y por ahí diez carros afuera. Tiene una entrada muy bonita, está en una zona muy tranquila y muy elegante. Esta casa está muy barata, la estamos vendiendo en 179 mil dólares. Aceptamos cualquier préstamo, sea FHA, sea convencional o sea CAS. Llame a Sergio Jaramillo, 2, 39, 6, 45, 60, 17, está en una zona más bonita de Nijayatón. Cerca, está a cinco minutos de una escuela, cinco minutos de una cancha de gol, está a cinco minutos de un dólar. Es una casa muy nueva, es una casa de 2005, 2006. Y los baños están acondicionados con todos los sistemas, todos los sistemas para las personas incapacitadas que puedan parar o salir. Tienen todas las cogederas y todo especial. Los baños son muy bonitos, espectaculares, casi nuevos, la piscina está nueva. El garaje es doble, dos carros, tiene alarma, tiene garaje eléctrico, que usted no puede abrir sin necesidad de llegar al garaje. Antes de abrir el garaje, el garaje se abre automáticamente. Tiene alarm, tiene sensores de fuego y humo. Tiene con lavador y secadora casi nuevecita. Tiene con horno, con microondas, con nevera de stainless steel, de la última nevera se ha sacado. Lo mismo que el fogón eléctrico, el lavaplatos y el microondas, todo el juego completo. Esta casa trae casi cinco clóset. El clóset principal trae un clóset de hombre y un clóset de mujer en el baño principal. Es una casa que está completamente cerrada. Usted puede tener un perro, un animal, porque está completamente cerrada en la parte de atrás. Tiene un espacio muy bonito. Tiene también un área gigantesca al lado de la piscina. Al lado de la piscina tiene una área gigantesca que va de lado a lado de la casa. Esta es una casa de casi 1.600 pies cuadrados, que tiene casi 1.800 pies cuadrados de área total. Llame a Sergio Jaramillo. Muy bonita la casa. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. A esta casa le podemos conseguir financiamiento si usted necesita. Aquí vemos el área, aquí vemos el área, el área que es un área muy bonita. Aquí estamos viendo la piscina. La piscina es de la, ahí, es una la, ahí, 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 ahí. Está que va de lado a otro lado, al lado de la. No se ayuda, ya me haces, una vez, 1,39, 6, 45, 60 y es cierto. 2,39, 4, 40. En esta casa se puede comprar con un préstamo, el FHA, esta casa la puede comprar con un préstamo, en el caso de CR con los créditos, el industria de crédito, el mercado de crédito, Música Muchos nuevos signos, de nuevo, de nuevo, de la casa, un poquito de la basura, semanalmente la corriente de la basura. Está a 10 minutos de Goldman, está a 10 minutos de la descuartita de la ciudad de Bombayos. Está a 40 minutos de las playas de Bombayos, una playa de la ciudad de Bombayos, una de las playas de la ciudad de Bombayos. Está a 40 minutos de las playas de Bombayos, una de las playas de Bombayos, una de las playas de Bombayos. Y otra, de la sala de Bombayos. Esta es la pieza principal que quiere también salir a la piscina. Esta casa, si usted la quiere y compra, tal vez la podemos ver con miembros amuladas. Podemos cuadrar con los miembros que se puede ver con miembros amuladas. ¡Gracias! 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 muy espectacular 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 y aquí en la ventana y aquí en la ventana la piscina la piscina completamente cerrada es un cuarto grande tiene su ventilador o sea, esta casa tiene tres cuatros tres, cuatro baños tiene vista tiene vista al área de la otra casa y tiene su baño privado o sea, cada pieza tiene su baño privado esta es la única casa que todas las piezas tienen un baño privado tiene un closet gigantesco tiene un closet gigantesco un closet gigantesco y este es el baño privado y este es el baño privado tiene una ventanita esta es la primera pieza esta es la primera pieza con un baño privado la primera pieza de esta casa con su propio baño con su propio closet con su propio closet gigantesco ahora vamos a ver la segunda pieza esta es la primera pieza que esta al lado de la piscina en todas las piezas se ve la piscina aquí también aquí también puede salir a la piscina usted puede salir por aquí para la piscina también y vamos para la segunda pieza esta es la segunda pieza también con su baño privado la segunda pieza es que tiene su propio baño y su propio closet un closet gigantesco esta es la segunda pieza este es el baño privado lo están pintando lo están terminando de arreglar esta es la segunda pieza con ventilador con un closet super grande que se puede entrar caminando y con su baño privado la segunda pieza un baño privado esta casa esta casa también toda totalmente de piso baldosa esta casa aquí tiene una salita aquí tiene otra salita aquí tiene tres salas comedor una sala dos salas y tres salas esta es la tercera sala gigantesca esta casa esta casa con casi 2.500 cuadrados tiene ventanas de seguridad tiene ventanas de seguridad tiene una puerta gigantesca muy bonita es completamente alta tiene alarma en todas las puertas en todas las ventanas este la cocina con todos los utensilios esta es la despensa aquí tenemos ya el cuarto baño esta es la laundry la laundry lavare secadora y este es el cuarto baño osea el baño de las visitas tiene cuatro baños completos tres piezas cuatro baños este es el baño de las visitas porque cada pieza tiene su baño este es el cuarto baño este es el cuarto baño también tiene un garaje sencillo un solo carro también tiene para guardar todas las puertas este es un garaje sencillo eléctrico con todas las puertas con todos los utensilios autolocados llamada a serte un jardín dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco se senta en la piscina aquí estamos para que aquí estamos para ayudarle es una casa muy buena con piscina aquí vamos a ver la pieza tiene como seis puertas detallada la piscina la piscina tiene seis puertas independientes una a dos tiene cuatro puertas independientes y esta es la pieza principal que tiene también el baño principal una pieza gigante que tiene también su propia salida a la piscina aquí vemos la pieza principal tiene un picho de madera y este es el baño principal de la pieza principal que tiene dos clósetes que se pueden entrar caminando de la piscina y el baño principal los clósetes los clósetes para la ropa y los segundo clóset de ropa tienen dos clósetes esos clósetes uno para los brazos uno para los brazos fuera de esos tienen un baño tiene un baño y dos clósetes tienen un sanitario Tiene la barriga, tiene la barriga, tiene la barriga, tiene a la izquierda al lado derecha y tiene también la ducha parte. La izquierda al lado derecha tiene una ducha independiente, aparte. Una ducha gigantesca con luz con vidrio. Y esta es la bañera con jacuzzi. Esta bañera tiene jacuzzi. O sea, todas tienen suya. Este es el baño. Es un baño gigantesco. El baño más grande que he visto yo en mi vida. Es un baño gigantesco. Y superbaño. Tiene la ducha sola llana. La bota lluvia agua fría, tiene otro barriga para allá. Este es el baño gigantesco. Este es el baño gigantesco. Y el baño gigantesco. Y el baño gigantesco. Y el baño gigantesco. Y vamos a ver la piscina. Esta es la piscina. Esta es la piscina. Esta es el baño gigantesco. Esta es la piscina. Tiene la guarda al diezgo. Esta es la piscina. Esta es la piscina. Aquí vemos la piscina, espectacularmente, la piscina puede entrar a la pieza principal, la piscina puede entrar a la sala, la piscina puede entrar a la otra sala y la piscina puede entrar a las otras dos piedras, esta casa tiene un cuarto de agua, este agua es un tratamiento especial que no necesita cloro, o sea es agua sin cloro y sin sal, es un sistema de tratamiento mas costoso, pero es el último que hay para piscina, tiene un cuarto de agua, de tierra esta completamente cerrada, tiene toda su mayo tapada, una piscina super espectacular, y ya ven, esta casa esta en Cape Cora, tenemos un precio especial por esta casa, los señores de esta casa son muy baratos, los gases tambien son muy baratos, esta es una casa única y que no la puede encontrar, divida todas las características tan impreciantes que tiene esta casa, y el precio también es muy bueno, muy impresionante, llame a hacer esos granillos, 239-345-71010, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Este es un clóset, esta es la segunda pieza, con la pieza de la niña, este es el baño auxiliar, este es el baño auxiliar, con todos sus utensilios, sanitarios, lo dañera con todos los soportes para el baño, tiene alarma, esta es la sala comedor cocina, en la sala todas las piezas tienen ventiladores, una casa espectacularmente bonita, tiene una piscina nuevecita, la unidad está totalmente cerrada, y ahí en la pieza principal tiene salida la piscina, y la sala también tiene salida la piscina, acá de la cocina se puede ver la piscina, cuidar los niños, está totalmente cerrada con piscina, un cuarto de acá, muy bonito, muy espectacular, la piscina, así que la piscina se puede ver, ya está con medio acri, la producción está piscina, tiene otro clóser aquí, y tiene otro clóser allí, tiene tres clóser, y esta es la pieza principal, tiene salida a la piscina, independiente de la pieza principal, pues salida a la piscina, tiene un cuarto gigantesco, con un clóser del hombre y clóser de la mujer, y este es el clóser de la mujer, es un poquito más grande, se puede entrar caminando, y este es el clóser del hombre, este es el clóser, este es el baño con todas las, todos los soportes, todas las manijas, desde la Italia, y todos los soportes, y la pieza principal, y la pieza principal, ... ... ... ... ... ... ... 1.239, 45, 60 y 67 hectáreas. 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 1.239, 47 hectáreas. 1.249, 55, 60 y 69 hectáreas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video